¿Qué tal? Buenos días, soy Sari Carmen Rivera y sabía usted que hacía haya participado en un accidente vehicular y haya sufrido un impacto mínimo en su cuerpo sin ninguna dolencia. Más adelante, ese dolor se podría convertir en uno crónico y hasta afectarle en su día habitual. Por eso nos acompaña el Dr. Abraham Rivera del grupo Physician Partners of America para hablarnos más sobre ese fenómeno. Buenos días, Dr. Rivera. Buenos días. Y digo fenómeno porque es que es verdad, muchas personas dicen no, no me hice nada, pero es después. ¿Qué sucede? Muchos de esos pacientes tienen daños estructurales a diferentes partes del cuerpo, coyunturas, la columna, especialmente la columna cervical. Y esos daños estructurales causan laceraciones de ligamentos de las articulaciones que no se diagnostican rápidamente. La gran mayoría de la gente trata esto con quizás algunas pastillitas que le dio el farmacéutico, un linimento, un sovito. Y claro, la gran mayoría resuelven en 30, 60 días. Con el VIX, ¿verdad? También utilizaba. El VIX, no, mi mamá lo usaba para todo. Pero ¿qué pasa? Hay un por ciento de esos pacientes que no hay un por ciento alto, 30, 20 por ciento de esos pacientes todavía continúan teniendo dolor. El problema es que ya van 90, 120 días y es bien difícil probar la conexión causal entre el accidente que pasó 3, 4 meses atrás y lo que tiene el paciente hoy. Por eso es que es bien importante que nosotros lo veamos el día primero. Entonces, su recomendación es que inmediatamente cuando surja un accidente, así sea mínimo, consulte con personas expertas como ustedes. Absolutamente, porque hay que documentar unas cosas para probar la relación causal y no todos los médicos están versados en que exactamente qué es lo que hay que documentar, cómo atender este tipo de lesión para que no se vuelva una lesión crónica. Así que una de las recomendaciones también es consultar con el número que aparece en pantalla, lo tenemos ahí, 855-91-DOLOR. Doctor, y finalmente, ¿cómo es que las personas comienzan a mejorar con los tratamientos que ofrece Physician Partners of America? Nosotros lo que, el meta final es regresar a ese individuo a hacerlo mejor o igual que lo que estaba antes de que tuve el accidente, ¿verdad? Y nosotros instituimos unas terapias de rehabilitación, utilizamos unos medicamentos, pero más importante, documentamos exactamente qué fue lo que pasó y cómo lo vamos a corregir. Y también no esperar mucho. No se puede esperar, a más tiempo espere, más difícil es hacer esa conexión. Finalmente, doctor, rapidito, si la persona visitó la sala de emergencia, ¿también necesita, como quiera, ir a su oficina? La sala de emergencia no tiene como meta corregir el problema estructural que se causó por el accidente, simplemente atender la urgencia médica en el momento. Muchísimas gracias, doctor. Para más información, visite noticiasya.com bajo el enlace Pregúntale al Médico. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!